Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EVTV, tu primer café informativo y le doy la bienvenida a un gran amigo de este programa y de este servidor, profesor universitario, analista político, estratega, me refiero a José Vicente Carrasquero, ya lo tenemos en pantalla de EVTV y vamos a conversar sobre los acontecimientos que ahora comienzan a dar y a subir los picos informativos, porque la gente estaba como alejada de las noticias, que no sabe nada de Venezuela, decía la gente, y ahora que se producen algunos acontecimientos, el tema de las reuniones, la posibilidad de sentarse, los que están de acuerdo, los que no comienzan a estar más pendientes de la cosa informativa. Buenos días, José Vicente, gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, Carlos, buenos días. Bueno, vamos a comenzar por revisar, y me vas a disculpar la referencia personal, pero yo comencé el programa de hoy viendo un poco de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y hacía una referencia al satanizado pacto de punto fijo. Y decía, más allá de que Rómulo, Rafael y Jóvito se llamaban barriga verde, tripas azules, cadáver insepulto, etcétera, etcétera, lograron un acuerdo de integración que le dio una estabilidad política al país por más de 40 años. Un acuerdo que permitió el progreso, el desarrollo, la alternabilidad en el poder, la sustentación que le valió a Venezuela el apelativo de la democracia más estable de América Latina por un buen tiempo. Y yo decía que si, en vez de ser Jóvito, Rómulo y Rafael, Enrique, Leopoldo y Julio guindan su narcisismo político en el perchero, a lo mejor en esas reuniones que se van a producir en Bogotá, más las que se van a producir con los miembros de la dictadura, pudiéramos recuperar la Venezuela que todos queremos. Te dejo esa ensalada ahí para que usted la vaya armando. Sí, Carlos. Primero, en esto de autorrepetirse, te consta que hemos hablado muchas veces de la necesidad de reunir al liderazgo de las fuerzas democráticas alrededor de un solo proyecto, alrededor de un solo objetivo. Lo hemos hablado en otras oportunidades, lamentablemente, y digo lamentablemente, ya vas a ver por qué llegamos a esta situación con una anticipación del régimen sobre nosotros. El régimen ha venido trabajando en esta línea de negociación desde hace ya varios meses, quizás años, en esta cuestión de tratar de irse limpiando el rostro ante la comunidad internacional. Primero realizaron las asambleas nacionales. Eso no les salió muy bien porque la mayoría de los países del mundo civilizador no se lo reconocieron. Bueno, ahora nombran un CNE en este asunto de hacerle creer al mundo de que ellos quieren votar y nosotros no. Y ahí está uno de nuestros principales problemas. Una de las cosas que nosotros tenemos que aclarar ante la comunidad internacional es que nosotros queremos votar. Ahora no queremos votar de cualquier forma. Queremos votar con unas condiciones en las cuales nuestro voto sea respetado, inclusive más allá de la obtención de la victoria. Y es que, bueno, cuando ganemos las gobernaciones que vamos a ganar, que serían todas, vista la encuesta, no se nos vengan a estar nombrando protectores ni nada de estas brujerías que ha inventado el... Bueno, no la ha inventado el régimen, una imposición de Cuba de cómo manejar la política venezolana. Entonces, este deseo que tú manifiestas es un deseo que tenemos todos y que no solamente incluye a las personas que tú nombraste, tendríamos que estar incluyendo, o yo incluiría a Antonio Ledema y a María Corina Machado, en un asunto donde evidentemente lo que está claro y lo que obliga es que la comunidad internacional, a pesar de no estar en un acuerdo de cuál es el procedimiento que debemos llevar adelante, está presionando por estas negociaciones. ¿Por qué? Bueno, porque ha quedado claro que no va a haber ninguna intervención militar, ha quedado claro que no va a haber ningún mecanismo por la vía de la violencia. Y también queda claro, Carlos, y esto es un asunto que está claro desde hace tiempo, que ni el chavismo puede desplazarnos a nosotros, ni nosotros podemos desplazar al chavismo. No por cuestiones de fuerza, porque evidentemente las fuerzas democráticas están en una relación de 4 a 1 con respecto a las fuerzas cubanas, pero el asunto está en que la descoordinación de nosotros, el asunto de aparecer como varios frentes en este asunto, hace que nos debilitemos, hace que el chavismo tenga de entrada una ventaja, que es la ventaja del divide y vencerás. Y entonces empezamos a ver ya en las redes sociales una cantidad de videos de los cuales yo sospecho que evidentemente son generados al amparo de las fuerzas comunicacionales del régimen, inventando y canciones y cosas de esas por el estilo, que vuelven sobre el asunto de que votar no saca las dictaduras y este tipo de cosas. Una serie de verdades incontestables, según ellos, que no abonan hacia la búsqueda de soluciones. Y una cuestión que tiene que estar clara, Carlos, es que una cosa pensamos nosotros en el exterior, en el exilio, y otra cosa piensan los venezolanos que están sufriendo lo que se sufre en Venezuela el día a día. Eso no quiere decir que nosotros estamos buenísimos y ellos están malísimos. Lo único que quiere decir es que cada quien vive en su circunstancia y la circunstancia de los que están dentro de Venezuela no da tiempo para la inacción, no da tiempo para estar pensando en que alguien va a venir a rescatarnos o en que tenemos que llegar a tener suficiente fuerza para desplazar a los otros del poder totalmente. Entonces, estas palabras, estos calificativos que han reducido al discurso de las fuerzas democráticas a lo que Chávez hubiese querido, es decir, puras etiquetas, cohabitación, colaboracionismo, etiquetas que en realidad no tienen mayor contenido que descalificar cualquier acción que se busque en términos de resolver lo que estamos viviendo hace que estemos en esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que anticipar. Yo creo que además de lograr que los líderes de las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo alrededor de un proyecto, de un objetivo, hay que tener un centro de inteligencia política porque el chavismo no tiene un centro de inteligencia política que nos lleve a anticipar las jugadas del régimen. Esta jugada que estamos viendo ya se había anticipado hace siete, ocho meses. La presencia de Story y la forma como Story está actuando en este momento es una clara indicación de que los norteamericanos han decidido conducir la ruta de las fuerzas democráticas. Bueno, es un asunto que nosotros tenemos que sopesar, tenemos que ver y tenemos que entonces anticipar cuáles son las jugadas del régimen, anticipar que el régimen de cualquier forma iba a llamar a unas elecciones regionales tal como hizo para este 21 de noviembre. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que llegó la hora de dejar de estar en una posición pasiva y pasar a estar en una posición activa. ¿Por qué debemos estar en una posición activa? Bueno, ayer salió el señor Jorge Rodríguez diciendo que las fuerzas democráticas tienen que pedir perdón. ¿A quién? ¿A quién le va a pedir perdón Jorge Rodríguez con todo lo que se ha robado, que tiene a su familia viviendo a cuerpo del rey en México? Esos reales se los ganó donde. Todos sabemos que se los robó, que él es un ladrón. Sabemos que él ha comandado y ha tomado decisiones sobre los asesinatos que ha protagonizado el régimen. Entonces, ¿a quién le está pidiendo? ¿Y quién le está contestando entonces al señor Jorge Rodríguez? Mire, no seas cara dura, no seas cara de piedra, haga el favor y tenga un poco de vergüenza ante los venezolanos por el dolor que les ha infligido por la forma de hacer las cosas que ha traído a Venezuela esta situación menesterosa en la que estamos todos. Entonces, la anticipación requiere inteligencia. Esto no... La inteligencia y los políticos son dos cosas distintas. Uno le deja el trabajo de inteligencia normalmente a técnicos que conocen la materia que pueden anticipar y que entonces le pueden dar ideas a los políticos para que las políticos... Ahora bien, perdón, te interrumpo en ese punto. Esto que tú has denominado el Centro de Inteligencia Política para que esto funcione y fíjate que continúo siendo autocrítico con las fuerzas democráticas del país porque ellos sabemos que son malandros, ellos sabemos que son ladrones, no podemos esperar ningún comportamiento decente por parte de ellos y me parece bien pertinente lo que apuntas con relación al Centro de Inteligencia Política pero para que esto funcione una vez que el Centro de Inteligencia Política te da hacia dónde podrían ir ellos el próximo paso a dar tiene que ser producto de un acuerdo despojado de todo interés personal o particular y conducido hacia el interés general del rescate. Eso es rigurosamente cierto, Carlos. Nosotros necesitamos superar al chavismo. Ya lo superamos en votos y por eso es que ellos manipulan en todo este proceso para que nosotros nos votemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que anticipar los resultados. Nosotros tenemos que hacer deber a los venezolanos que en todos los estados del país nosotros arrasamos en las gobernaciones, que arrasamos en la inmensa mayoría de las alcaldías, hacerles sentir a la gente que la participación va a tener un contenido y para ello entonces necesitamos que estas negociaciones que se estén dando vayan más allá del nombramiento de un CNE, vayan más allá del asunto. Esto de una vía amplia, a mí no me gusta, yo quiero observación internacional real, no me conformo con menos de eso. El acompañamiento y todas esas cosas, nosotros sabemos lo que es, un poco de gente metida en el Eurobilling tomando whisky o en los hoteles de las principales capitales del país tomando whisky, no, eso no es lo que queremos. Queremos una observación internacional que cumpla con los estándares previstos a nivel internacional en este tipo de cosas. Los que estamos en el exterior queremos participar en las elecciones en las cuales estemos llamados a participar sin cortapisas. No puede ser que haya sido la legislación venezolana a la que nos haya puesto las restricciones de residencia en donde estamos para poder votar. Eso es verdaderamente... Te voy a interrumpir, perdón. No van a ser los angoreños ni los hondureños, pero salieron los chavistas a hacerlo básicamente porque ellos saben que los votos en el exterior no los tienen. Así es. Bien, te voy a pedir que me esperes un minuto en línea, una muy breve pausa para que cuando regresemos analicemos, antes de llegar a esa escogencia del CNE, antes de aprobar esa observación internacional y todas esas condiciones que nos garanticen que el proceso puede ser limpio, transparente y creíble, hay que discutir, hay que sentarse, hay que negociar. Quisiera que a regreso habláramos de una teoría que habla de dos tableros de juego que lo planteaba el analista Antonio de la Cruz. Amigos, estamos conversando con José Vicente Carraquero y yo les decía antes de irme a la pausa que yo les iba a decir que tienen ustedes que hacer este fin de semana, irse al brunch, al brunch de BBQ 58 que tiene los sabores de la mañana que esperan por ti. Vean ustedes esa arepa extraordinaria. Los mejores sabores de la mañana esperan por ti de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Ahí está. Pueden ustedes disfrutar del brunch de BBQ 58 donde además ustedes pueden pasar buena parte de la mañana como negrito, mimoseando mi niña, mimoseando, mimooseando mi niña, mimoseando. Ahí en BBQ 58 con una excelente atención arepitas de pernilas, arepitas, la peluita, miren, el caldito de la mañana con su arrocito y su queso de mano. Vean al citizen, miren, no perdona una, ¿no? Y mimoseando, citizen, mimoseando, mimoseando, citizen, mimoseando. Ya lo saben, el brunch de BBQ 58 de 8 de la mañana a 3 de la tarde donde en la calle 25 del Northwest ahí en la ciudad de Doral frente al Hellcone de la policía de Miami-Dade está BBQ 58 con su brunch y los mejores sabores de la mañana que esperan por ti. BBQ 58 Our Grill Our Rule Mimoseando. 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 Gracias.